Qué gusto me da saludarlos nuevamente. Hoy estoy en Santo Domingo, República Dominicana, a donde vine a una premiere de una película de un gran amigo llamado Freddy Ginebra, escritor, una persona, actor de teatro, una persona que ha promovido la cultura fuertemente en este país, en República Dominicana. A sus 73 años se incursiona como actor de cine. He querido titularle a esta entrevista Nunca es tarde. Aquí está Freddy Ginebra. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Cuando yo tenía 12 años, yo soñaba con ser actor de cine. Perdón en la voz, pero es la emoción de estar con César. Mi hermano joven, se me va la voz. Y me llamaron un día para hacer una película y dije que sí, ahí estoy. Hago la historia del amor del abuelo hacia su nieto. El abuelo tiene Alzheimer. No me costó mucho trabajo hacerlo. Y el nieto tiene síndrome de Down. Y en la película es una historia de amor de una familia disfuncional donde estas dos personas se encuentran y descubren la vida. Yo estoy muy contento. Esta primera película me ha abierto las puertas para más películas. Así que yo quiero decirle a todos ustedes que nunca es tarde. Que hay que atreverse. Que atrévanse ya. Que hay que reinventarse como estoy yo. Que voy a acabar mi vida feliz y contento haciendo cosas que nunca me atreví a hacer. Para aquellos que son jóvenes y viejos por dentro, atrévanse. Que hay que atreverse. Que hay que atreverse. Que hay que atreverse. Que hay que atreverse. Que hay que atreverse.